¿Qué es Blappy? Blappy es una aplicación que permite la comunicación entre dos personas con diversidad funcional. De esta manera permitiría perfectamente comunicarse a una persona ciega y a una persona sorda que estuvieran en un entorno cerrado de Bluetooth. De hecho, el nombre de Blappy corresponde a Bluetooth Application Accessibility. Para utilizar Blappy tienes que tener instalado en dos terminales y se hizo para una comunicación cercana. Tú te conectas, te linkas al usuario y una vez que lo tienes linkado puedes iniciar una conversación y tienes dos formas de envío, tanto por reconocedor de voz como por teclado. Toda la aplicación se basa en la tecnología Bluetooth Android para todas las conexiones que se hacen cuando iniciamos una conversación. Además de eso, hemos integrado tecnologías existentes en Android que pueden ser la síntesis de voz, el reconocimiento automático del habla y la traducción automática. Blappy nace como un producto de innovación tecnológica desarrollado en el Pacto Científico de la Universidad Carlos III de Madrid en concreto en los laboratorios audiovisuales del Centro de Discapacidad y Dependencia en los cuales ejerce su labor el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. Es un ejemplo de transferencia de tecnología de una sociedad pública a las necesidades sociales. Esta aplicación actualmente solo está disponible para dispositivos Android con lo cual está publicada en la plataforma Play Store pero actualmente estamos iniciando el desarrollo para la plataforma iOS. Actualmente está desarrollada en cuatro idiomas aunque la traducción, el módulo traductor que tiene integrado utiliza todos los idiomas que tiene Google Translate. Con lo cual estamos cumpliendo un poco con el paradigma de tener un diseño accesible para todos, un diseño para todos. Gracias. 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 Gracias.